Tenemos bastantes actividades en todo lo que tiene que ver con enero y febrero. El Centro Cultural Esquelmel y Pal con varias actividades. Todos los fines de semana va a haber actividad, inclusive desde el jueves, con una obra de teatro que viene desde Bolsón, que va a estar todos los jueves reponiéndola. Y después, bueno, espectáculos musicales y demás. Y el Auditorio Municipal ya hoy jueves con un estreno en simultáneo con Frozen 2. Y bueno, tenemos pensado que todo enero y febrero va a estar el cine funcionando a full. Así que en el Auditorio va a ser cine y en el Centro Cultural Esquelmel y Pal las distintas otras actividades. Y después, bueno, distintos lugares que están ya armando actividades como los Amigos de la Cascada, que están pensando un festival para fines de enero. Nosotros ahora a partir del 15 de enero ya vamos a arrancar con los domingos de plaza. Posiblemente hagamos actividades los sábados en la Z, así que va a ser sábados en la Z y domingos en la plaza. Y después, bueno, todas las actividades que se vayan sumando. Para febrero, lo que estábamos hablando recién del aniversario de la ciudad, de la Expo que ya tiene fecha del 20 al 23 de febrero. Seguramente las inscripciones para todos los feriantes va a ser la primera semana de febrero. El aniversario de la ciudad estamos cerrando ya con los artistas. No vamos a decir nada, pero bueno, una vez que tengamos el contrato... Había nombres dando vueltas, ¿no? Había un par de nombres, pero... Hablaba de Peteco Carabajal, de Turf... No sé, ¿te contaron eso? Sí, contaron por ahí. Vamos a chequear a ver a futuro. No, la idea es que una vez que se firme el contrato ya hay poder informar quiénes son los artistas que van a participar del aniversario. Y seguramente va a haber lugar para dos artistas locales. No podemos poner más por una cuestión de logística, las pruebas de sonido son complicadas y demás. Vuelve la fiesta al predio de la Trochita. Ya hablamos con Sepúlveda y vamos a trabajar en conjunto para poder realizar el aniversario ahí. Esa semana anterior y la que coincide con la vigilia también va a estar la expo en el gimnasio municipal. La semana anterior, el 15... no me acuerdo si 15, 14, van a estar el carnaval que organiza Buenos Vecinos, la Fundación Buenos Vecinos. Vamos a estar trabajando en conjunto. Se va a hacer en la Plaza del Cielo el final del recorrido. Así que, bueno, va a haber un verano con muchas actividades. Esperemos que el clima acompañe para todo lo que tenga que ver con estas actividades al exterior puedan desarrollarse todas. Bueno, ante cualquier consulta existen las vías de comunicación con la Secretaría. Sí, pueden chequear. Nosotros subimos toda la información a las redes sociales, el Facebook. Hoy me decían los chicos de ahí del área de gestión y producción, no te olvides del Twitter y del Instagram, también tenemos. Las páginas en el Facebook son Cultura Esquel, Centro Cultural Esquel Meripal, Cine Municipal Esquel. Y después, bueno, cada lugar como el punto digital también tiene su sitio. La Biblioteca Pública Municipal va a arrancar con talleres de verano. No se olviden de los talleres pertenecer, que dependen del Museo de Culturas Originarias, que también hay talleres de verano. Así que, bueno, hay muchas actividades. Los que no se vayan de vacaciones pueden aprovechar todas las actividades que venimos realizando en la ciudad. ¡Gracias!